La Casa Blanca ha llegado a un acuerdo para evitar una huelga de trenes de mercancías en Estados Unidos que hubiera afectado de forma negativa a la economía y provocado más interrupciones en la cadena de suministros. Así lo ha anunciado este jueves el presidente del país Joe Biden, que destacó del acuerdo la importancia para la economía y los estadounidenses, pero también para los miles de ferroviarios que han trabajado de forma incansable durante la pandemia. El acuerdo al que llegaron sindicatos y empresas ferroviarias es tentativo y deberá ser finalizado en la mesa de negociación en las próximas semanas. En el centro de la disputa estaba la negociación de un nuevo contrato, en el que los trabajadores querían incluir cláusulas que les permitieran ir al médico o responder a emergencias familiares sin ser penalizados, como sí hace el sistema actual, que no contempla ningún día de enfermedad, según cuentan los sindicatos. Las negociaciones para llegar a un acuerdo se aceleraron después de que Biden llamara por teléfono a las dos partes el miércoles para dejar claro que la paralización del sistema de ferrocarriles era inaceptable. Unas horas después, el secretario de Trabajo, Martin Walsh, llamó a la Casa Blanca para anunciar que el acuerdo era posible. Esta negociación suponía una prueba para el gobierno de Biden que se ha posicionado como un fiero defensor de los derechos de los trabajadores y del sindicalismo. Este viernes concluía el llamado periodo de reflexión que fijan las leyes federales, de manera que ese día los empleados hubieran podido declararse en huelga o las empresas decretar un paro forzoso cerrando sus instalaciones e impidiendo que los trabajadores volvieran a sus empleos.